Todo se terminó Intuí que se debía algo mal en mi interior Lo que creía que me daba es no el amor honesto Los sentimientos que no comprendí Me atormentarán al buscar entender Hey, pinte, canté y no fue suficiente Cansado es buscar cómo poderte descifrar Solo un poco más, estoy a punto de entenderlo Tomé grité buscando desahogo Y la verdad es que solo me puedo reponer Cuando mis ojos te ven Sobre dos y si a tu lado es donde siempre acabo Caigo en un sueño largo en donde tú estás Sobre dos y si a tu lado ya no me siento raro Delirio mientras bailo Dañé tu corazón, intuí que yo debía reparar lo que rompí El tiempo avanza sobre mí Me deja repleto de dudas ¿Cómo daré esas cosas proponer? Te comentaré lo que pienso esta vez Hey, no quiero acumular todo este pesar No quiero un romance oculto llevar Somos como una dulce fruta que ha quedado oculta Sé que ya corrompiendo se está por eso Dormiré esperando olvidarte más El dolor de tus mentiras vuelve a renacer Cuando mis ojos te ven Sobre dos y si a tu lado me dañas con engaños Esto es tan complicado, no puedo entender Sobre dos y si a tu lado me dañas con engaños Paquemos los pecados Ah, 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 yeah Sobre dos y si a tu lado es donde siempre acabo Caigo en un sueño largo en donde tú estás Sobre dos y si a tu lado ya no me siento raro Delirio mientras bailo Sobre dos y si a tu lado me dañas con engaños Esto podré aguantarlo, todo haré por ti Sometido por tus labios caí en tus engaños Delirio mientras bailo Delirio mientras bailo Amén se Gracias.